Música Soy Benito Mieses, estamos en Falcón, en Coro, ciudad de vientos y de fantasmas. En un tiempo, digamos, hay una constante en la búsqueda de un espacio geométrico, soy un adorador de la geometría sensible, tiendo a utilizar más bien el espacio geométrico. Y el dibujo como simbolizaciones, pero irla, digamos, trabajando con otros elementos, el informalismo, el color, algunos trabajos con figuras. Hay espacios donde trabajo con algunos símbolos, por ejemplo, los simbolismos de ascensión, que son las escaleras. Pienso que no hay para ningún en toda la historia republicana de Venezuela el hecho de las facilidades, digamos, para que ese ideal maravilloso que el arte debe ser hecho por todos, o eso que decía Marx, que en la sociedad futura no habrían pintores, sino gente que entre otras cosas pinta, este pueda darse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!